Probando apenas empezó el segundo tiempo y después de esa jugada y en esta misma salida de Sol de América que allí comete el error, vendrá el gol de la chancha Zarate. Ahí la juega para Bianchini, apura Zarate, presiona, le roba la pelota al volante central de Sol de América y la clava arriba en un ángulo. Bien por Zarate, despierto a la hora de presionar y gran definición de Zurda para poner su quinto gol en este campeonato con la camiseta de gimnasia en el partido número 100 que le tocó festejar a la chancha con la camiseta del Albo. Así empezaba ganando gimnasia los 10 minutos de juego, muy temprano el gol y después iba a tener esta chancha Elías Basi, levanta su brazo derecho, aprovecha el viento a favor y la clava en el ángulo de tiro libre. Espectacular definición para el defensor que habitualmente no lo teníamos pegando en el de tiro libre pero de esta manera, formidable, aseguró la victoria de gimnasia poniendo a los 31 de la primera parte el 2 a 0. En el segundo tiempo salió con todo Sol de América, gimnasia tuvo alguna situación como esta de Zarate que recorrió toda la línea de gol y que no pudo ser para la chancha, por eso el lamento. Y sobre el final de esta jugada, que hasta el momento no podemos entender qué cobró el árbitro. Cobró penal, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la infracción? La pelota pica, allí Basi parece lanzar un pelotazo pero no llega a destino y ahí es como que la falta la comete Basi. Bueno, finalmente Piris pone el descuento con este gol de penal y el partido se cerraba con el 2 a 1 para gimnasia y tiro. ¡Nos vamos, amigos!